Ay, dime, si al llegar el alba Yo estaré contigo y veré la luz y el sol Quiero dormir en tus brazos Quiero que me abraces y escuchar tu corazón Quiero hacer un mundo nuevo Detener el tiempo solamente pa' los dos Tus besos me dan escalofrío Me están partiendo la alma y es que en ti muevo yo Siento, te tengo tan cerca Que me da hasta miedo de este amor tan puro Dime lo que tú me quieres Dilo de tu boca, loquita, me muerbo yo Estoy loca, loquita, loquita por ver Te estoy loca, loquita, loquita por ver Ay, yo digo ay Si tú me faltas siento que la muerte Siento que me pierdo y dano mi suerte Si tú me faltas siento que la muerte Siento que me pierdo y me vuelvo loca Estoy loca, loquita, loquita, loquita por verte Quiero, te llevo tan dentro En mi pensamiento y no debo de pensar Deseo que llegue el momento Para verte pronto y tu pelo acariciar Dame de tu rica mía ley Tu labio carnoso que lo quiero, lo que sea Calla y no digas nada Que el silencio sea el testigo Y no debo de pensar Siento que te llevo tan dentro En mi pensamiento y no debo de pensar Dime lo que tú me quieres Dilo de tu boca, loquita, me muerbo yo Estoy loca, loquita, loquita por ver Te estoy loca, loquita, loquita por ver Te estoy loca, loquita, loquita por ver Te estoy loca, loquita, loquita por ver Ay, yo digo ay Si tú me faltas siento que la muerte Siento que me pierdo y dano mi suerte Si tú me faltas siento que la muerte Siento que me pierdo y me vuelvo loca Estoy loca, loquita, loquita por ver Te estoy loca, loquita, loquita por ver Te estoy loca, loquita por ver Gracias Ole